en la recita aquí de nuevo en otro tutorial en el segundo tutorial de cómo hacer una empresa para ATS y ETS2 desde cero lo primero que vamos a hacer es que nos hemos quedado vamos a agarrar el piso de aquí y seleccionar las caras porque como esto va a ser una parte de, pues va a ser el piso y si se va a ver por dentro vamos a darle control con la P, para seleccionar la P, Z para seleccionar bien si le hago Z y vamos a darle en la letra P, seleccionar ya una vez tengamos esto seleccionamos esta, la que está aquí y seleccionamos esto y le damos control J, que se gane uno solo y veamos ok, perfecto, esto ya salió de más, esto no se va a ocupar ok, ahora lo que vamos a hacer es darle textura a los objetos que ya teníamos ok, este que es el Vendor Circle, vamos a eliminar este Vendor Circle ok, ahora si vamos a empezar, para esto ustedes ya tienen que tener en su en donde hayamos puesto todo, aquí tienen que tener sus como las puedo decir, sus texturas ya, en forma TGA si no las tienen, entonces se las voy a dejar en la descripción del video para que las descarguen y pueden trabajar con ellas ok, vamos a darle, vamos a seleccionar todo primero hay que ver vamos a seleccionar todo, vamos a agarrar aquí lo primero que vamos a hacer es agarrar esta parte que es donde viene es en blanco y tiene el logo de castores ok, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra paleta de materiales en esta parte dice materiales vamos a agregar un nuevo material esto va a ser el logo de castores vamos a irnos hasta abajo y en esta parte donde dice Shader Presents vamos a darle click vamos a elegir el que se llama Deep Spec aquí vamos a poner el Shadow para que vomita para que ponga una sombra y Advertise to Color Active para que agarre el color y no se vea brilloso en el juego después de esto vamos a ir a esta parte de la carpetita vamos a elegir donde estábamos vamos a hacer castores ustedes no lo tienen, yo lo voy a tener aquí en documentos en documentos móveis para TS base prefab empresas, castores y aquí tenemos todos yo voy a elegir esta que es aquí voy a elegir una de las dos lo que ustedes quieran y vamos a elegir esta la agregamos esto es muy importante aquí vamos a darle en esta parte va a crear un archivo .top en esta parte vamos a dar Settings y vamos a darle V Repeat y U Repeat esto es para que en la primera tutorial que hice subida acerca de los cruces en el ATS salió mala textura cuando texturicé dentro del juego pues eso es para evitar eso ahora nos vamos a ir aquí vamos a darnos en esta parte donde están las pequeñitas estas vamos a arrastrar con el click izquierdo hacia la derecha hacia la izquierda perdón nos va a aparecer aquí nos vamos a ir aquí donde dice V Mashi Decor vamos a darle en la figura vamos a darle tabular vamos a darle A vamos a darle U Smart UV Projection aquí nos va a aparecer como todas las caras que vamos a hacer aquí vamos a seleccionar la textura aquí y el logo aquí está vamos a darle en esta ventana vamos a darle A y vamos a darle S para escalar vamos a posicionarlo donde está lo blanco perfecto ahora vamos a poner el el lo que viene siendo el logotipo en la pared vamos a darle en esta ventana vamos a darle E seleccionas estos dos esta y esta y vamos pones en esta ventana le vas a darle en la letra E y se te va a hacer así después de esto vas a seleccionar todo vas a darle G Y hacia arriba y lo vas a dejar así luego vas a darle S con la Y para para que se haga más grande en el eje de Y y a ver que todo ok perfecto más o menos ahí va a quedar y vamos a ver como queda en textura mmm que no quedó tan mal ok perfecto ya después de esto ya tenemos texturizada nuestra primera parte que es la de aquí le vamos a irnos por esta que está acá este es donde está el pastito y ese tipo de cosas ok aquí lo que vamos a hacer vamos a darle tabular vamos a separar esta vamos a hacer modo sólido para que veamos separar esta seleccionadas vamos a seleccionar esta carrera la de vamos a darle P selección después de esto vamos a irnos a esta vamos a seleccionar esta figura y vamos a darle vamos a crear un material para ello va a ser amarillo concreto después de que creamos amarillo concreto vamos a irnos aquí a Shader Presents y vamos a elegir a vamos a elegir DiffSpec Weight vamos a darle un Shadow vamos a darle Add Active Color Index y vamos a agregar el material castores amarillo concreto vamos a hacer lo mismo acá vamos a darle vamos a seleccionar esta en esta hojita vamos a darle do repeat y repeat en esta parte vamos a seleccionar el modelo vamos a darle chee vamos a darle tabular vamos a seleccionar todo todo con la A u smart robot project y ok después seleccionamos la textura y así lo vamos a dejar esta parte ahora vamos a seleccionar lo que habíamos separado vamos a crear una materia una materia que se llama Pasto vamos a irnos hasta abajo vamos a elegir DiffSpec Weight Shadow Alcolob Vertex igualito aquí vamos a darle donde esta castores vamos a elegir la del Pasto aquí en esta parte aquí en esta parte vamos a darle el vamos a darle en la hojita vrepeat y vk ya después de esto aquí es importante nos vamos a regresar aquí siempre aquí donde dicen maybe después de haber mapeado le van a dar aquí vmap seleccionamos desde que ya tenemos mapeado aquí en este caso no nos va a salir nada porque no tenemos nada a un mapeado no tenemos un vmap primero lo que vamos a hacer es aquí en tabular a un roadmap damos ok y aquí automáticamente nos va a aparecer después de esto nos vamos a ir a la textura de pasto y listo ya tenemos utilizado el pasto aquí el material no en textura si bien aquí ya se ve la parte esa de pastito ok perfecto después de eso vamos a agregar este ya teníamos un material es el mismo material que el concreto de amarillo por lo tanto seleccionamos la figura vamos a irnos aquí en esta parte y vamos a darle amarillo concreto vamos a ir hasta abajo vamos a darle Apertise Color Plantif tabular wsa u smart route of the project ok y amarillo concreto listo se acuerdan que les habíamos mencionado que como se van a repetir bastante es ses óptimo de utilizar primero uno y luego ya le hacemos una una copia de eso y luego hay que poner que guardarlo para que si llega a pasar algo por su computador o o llegan a cerrar por de pura casualidad no se les pierde el trabajo ok vamos con el siguiente ya son las líneas igual son líneas amarillas son de este estilo vamos a utilizar la misma textura vamos a hacer amarillo concreto nos vamos hasta abajo adverte color singer eh tabular a u smart v project ok seleccionamos aquí amarillo control ahí está perfecto en esta parte ya no tenemos que guardarlo porque ya hay ya está el material con su vmap que sigue que es este que está acá a esta parte yo lo tengo de más no olvidenlo no sirve aún eso vamos acá a esta también es del mismo color amarillo ya tenemos un amarillo amarillo concreto vamos a ver verde color tabular a u smart v project ok seleccionamos amarillo concreto y listo ya tenemos amarillo concreto ahora el que sigue que viene siendo esta parte la parte de las patrullas de como del tanquecito de gas que va a ser de color gris vamos a poner de color gris esta parte vamos a darle div add emberión not fail vamos a ver el shadow adverte color esta parte de la agregada es por default vamos a agregar el que dice gris 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 aquí está vamos a acá en el parcer del top para que se pueda repetir los canales ok tabular WSA para seleccionar todo smart v project ok y seleccionamos la textura gris listo nos salimos de tabular ahora nos vamos a ir con el piso que aquí en el piso vamos a darle ok vamos a hacer nuestra textura va a ser piso va a tener va a ser div spec weight shadow add better to color vamos a seleccionar la la textura concreto aquí nos va a dar este que está aquí ah para hacer el top lo mismo para que se pueda repetir la el mapeado y no salga de error en el juego tabular WSA para que se pueda seleccionar todo u smart v project ok seleccionamos nuestro concreto tanto yo este no es agarramos el que está aquí concreto miramos aquí está medio feito seleccionamos ya ustedes lo mapean con lo que quieran más o menos queda algo un presentón se podría decir listo aquí ya tenemos esta parte pero como esto no le hemos agregado ningún vmap aquí se lo vamos a agregar a los otros ya lo tenían porque pues es ya le habíamos agregado a estas texturas ahora vamos a hacer el siguiente esta parte yo se lo voy a poner de color gris muchas personas se lo ponen con líneas amarillas y negras si depende de cada quien si ustedes lo quieren poner así pues mejor se pone pared gris vamos a ir a deep spec deep spec aquí shadow add verticolor nos vamos a agregar la textura que es gris pared aquí esta parte es para agregar el top para que se puedan repetir tabular top a uuu smart web project ok vamos a gris pared sea medio feo vamos a seleccionar a más o menos ahí así no se tan mal igual no se tan bien pero ustedes ya lo hacen a su gusto vamos a seleccionar sube más porque este es nuevo es un material nuevo entonces por eso ahora vamos a ver acá este es el color negro este es de color negro vamos a agregarle la misma material nuevo el negro va a ser es un bit spec shadow add color vamos a agregar aquí castores negro vamos a agregarle aquí su top para que se repita tabular doble besa para seleccionar todo smart uuu smart web project ok y seleccionamos negro agregamos vmapping salimos con de tabulador ok ok vamos a ver esta parte es otra línea esta es otra línea ya tenemos una de amarillo pero hay que utilizar el de amarillo amarillo concreto nos está abajo para agregarle su adverse color aquí lo agregamos tabular a uuu smart web project ok y nos vamos a amarillo concreto perfecto vamos a hacer esta parte esto es metal vamos a agregar su su textura de metal metal vamos a agregarla aquí yo voy a hacer un if spec add environment shadow add color coactivers agregamos la textura que es metal le damos el tos para que se pueda repetir tabular wza para seleccionar todo uuu smart web project ok buscamos metal y checamos mas o menos como se ve ah no se hay que darle un un poquito de aumento aca en este mas o menos ahí asi no se ve tan mal le agregamos su vmap y listo ahora vamos al que sigue de las paredes de las paredes las paredes van a ser gris ya tenemos una de gris paredes pared gris perfecto adverte to color tabular a u smart web project ok buscamos gris pared aquí vas a ver veo enlazamos tan poquito asi para que no se vea el mar perfecto y listo ahora ahora el que sigue que es la parte de arriba lo vamos a hacer con el mismo concreto que teniamos si ustedes quieren ponerle otro material pues se lo pone y si no pues no pues eh yo lo voy a hacer para porque yo lo tengo aquí me va a tocar buscar otro va a ser piso vamos hacia abajo para agregar el color al activo tabular a u smart web project ok y vamos a ir aca vamos a ir a un novice concreto y vemos que esta por fin mas o menos nada mas que si le hace falta aqui le vamos a ahi esta mas o menos algo asi no se ve tan feo ok esta parte hace una cortina mmm no tengo textura de cortina aqui ustedes buscan una cortina si no vamos a van a google maps entonces mas vamonos a google maps para ah va a ser cortina text no se llama puerta enrollable textura aqui por tanto ya textura vamos a agarrar ah no se la que hicieron ustedes debo agarrar esta que esta aqui no se que esta chiquita pero no importa nos vamos a ir aqui donde guardamos model ats base prefab empresas castores ehh se llamar puerta no no ahhh bueno puerta no me acuerdo como se llama puerta se va a llamar vamos a lanzar a nuestra carpeta puerta le vamos a dar a abrir con dx remap 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 guardar listo ya tenemos nuestra textura en punto tarja para para blender ok ahora vamos a hacer vamos a ponersela vamos a hacer puerta ah tenemos dos puertas esta va a ser puerta 1 div div spec shadow add virtual to color vamos a hacer castores y acá esta puerta vamos a darle aqui en el en el en el en la en la hoja esto tambien seleccionamos estos dos estamos en modo edición uv mapping smart uv project no aqui vamos a dar road map porque no lo deje como tal y aqui nos vamos a ir a a puerta y aqui en esta vamos a darle un poquito mas chiquita algo asi que quede mas o menos ya ustedes lo arreglan conforme se deslucen y le agregamos un en map esta la otra puerta va a hacer ver el de nuestra textura formando puerta va a hacer puerta deep spec shadow out color vertex vamos a darle castores o hasta door ubicamos el tog para que se pueda repetir usamos vamos a darle un run map y door un mas o menos si para escalar hacia arriba en el eje de las y salimos con tabular y nos quedo ahi agregamos uv map y listo en la parte de abajo que es la de gris ya tenemos una de pared gris vamos a agregarle ok va a ser aqui esta pared gris vamos a agregar eso active color tool active vamos a darle tabular a u smart v project ok aqui vamos a ir gris pared seleccionamos juego con a y escalamos esto es mas o menos que queda algo asi no queda tan feo fue perfecto agregamos el que sigue ese es un cilindro este es el del poste eh aunque este no se este ya lo voy a emitir lo voy a eliminar porque eh ya en el juego automáticamente ya tenemos postes con los con los buildings este si es importante entonces mas luego pienso meter el mejor método ya lo hacen ustedes manualmente con un con un building del juego y ya queda el poste ahi con tres cables aqui ya tenemos uno que es gris para nuestro tanque adverte to color tabular a smart v project ok y vamos a buscar el gris listo ahora vamos al cilindro 2 este es un son metal ya tenemos uno de metal metal agregamos adverte to color entramos en nueva edición con tabular doble ves app para seleccionar todo u smart v project ok y vamos a buscar metal seleccionamos todo con A y escalamos con S mas o menos se ve asi acá tenemos esta parte tenemos del gris la escalerita de gris con gris ya mas o menos ahí asi vamos aca a esta parte ya tenemos uno de gris buscamos gris vamos de abajo a buscar el adverte to color ok entonces el modo tabular a full round pool smart v project esperamos y nos vamos a ir a gris ya esta listo ahora nos vamos a ir aqui en plane vamos a ver esta parte es el techo es metal tambien asi que metal ya tenemos un metal adverte to color active entramos a modificio doble A para seleccionar todo smart v project ok buscamos aqui metal vamos a usamos un grande para que quede algo indecente y ok perfecto y adquiero esto es lo que les había mencionado de como utilizar los canales alfa dentro del juego yo en esta parte yo tengo una imagen con canal alfa los canales alfa pueden hacer con eso esta hecha la vegetacion de los arboles esto lo usan para evitarse poligonos ya que por ejemplo las rejas de las rejas del alambrado son demasiado pesadas para el juego igual que los arboles son demasiados poligonos entonces ellos dijeron bueno pues hay que utilizar el alfa que es como una simulacion de para que sea un poquito real ahorita se les va a enseñar como para su cuidado yo ahorita les va a pasar el 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 archivo ok empecemos aqui en esta parte vamos a agregar un nuevo material va a ser alambrado este alambrado nos va a mostrar hasta abajo y vamos a darle un disspec solamente aqui nos agrega su sombra y esto es muy importante para las alfa siempre vamos a tener que marcar esta opcion que es A con esta es la que esa A es la que nos va a dar la funcionalidad de alfa en el juego entonces para que se lo pongan porque es muy importante aqui en esta parte vamos a ir vamos a agregar el este aqui yo lo voy a poner un alambrado vamos a agregarle aqui este y este este y este vamos a entrar en modo de edicion le vamos a dar doble A U Smart Web Project y nos vamos a ir aqui en desalambrado aqui como yo les habia dicho miren ven como hizo como una funcion de como de invisibilidad ah esto nos va a ahorrar muchos poligonos como ven no mas es un puro plano el que esta ahi o un cubo pero reducido ok despues de esto vamos a ir seleccionando una por una ah pues no hay que irnos aqui agregarle su V pero despues de esto vamos a agregar una y nos vamos a ir donde esta el cuadro para mapear y vamos a darle a la tecla E para que se nos haga este cuadrito que esta aqui miren seleccionamos una cara E cara E cara E cara E cara E y asi con todos los de estos cara E cara E aqui es uno por uno porque si le dan varios no les va a salir E le echamos cara le echamos la tecla E le echamos cara la tecla E seleccionamos cara la tecla E seleccionamos la cara la tecla E seleccionamos la cara la tecla E seleccionamos la cara la tecla E cara 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 tecla E le damos la vuelta por el otro lado para que también del otro lado pueda igual ahora tecla E ahora tecla E ahora tecla E ahora la tecla E ahora tecla E y asi hasta que termine este ya casi termino E si pasa no se preocupen si pasa eso le damos clic derecho de nuevo y se queda ahi E 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 y aqui ya tenemos como una una cerca que nos evitó demasiado pero esto se ve un poco irreal así que vamos a hacer como debe ser seleccionamos aqui una cara y le damos control con control y seleccionamos la otra cara para que agarre mas o menos un parejo shift y hasta acá control por otro lado shift y hasta acá control shift y hasta acá control aqui ya tenemos todas con la letra B vamos a seleccionar la parte de arriba solamente los ejes de arriba los vértices G y Y le damos hacia arriba mas o menos que quede asi mas o menos que quede algo asi parecido no se va tan mal ok listo perfecto ya tenemos lo que viene siendo destilizado recuerden aqui recuerden aqui vamos a darle save para que no se nos vaya a pasar nada malo ok ahora no mas vamos a ver vamos a aqui en esta parte le van a dar vamos a abrir aqui con la tecla E T y vamos a poner aqui vamos a darle A para seleccionar todo nos vamos a ir a SS Tools y vamos a donde dice Add Root ehhh no control C vamos a seleccionar esta que esta aqui shift y la letra S y vamos a darle Curve to Select para que se nos vaya ahi para que no quede tan arriba que quedemos aqui en esta parte ahora si vamos a agregar todos y vamos a darle Add Root después de esto vamos a llamar a nuestro a nuestro a nuestro Root como queramos o como se llama la empresa en este caso pues yo estoy haciendo una una empresa de Castores por lo tal que va a ser Castores ok Castores aqui esta Castores ahora si vamos a hacer el copiadero que les habia dicho este y este control J y ahora si copio copio duplicamos 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 listo esta cosa que esta aqui la movemos ahi esta duplicamos agarramos los dos con el Shift duplicamos aqui duplicamos aqui no mas es una solo porque esta chiquito duplicamos y duplicamos y ya tenemos ahí nuestra parte ahora nos vamos a ir tambien a este control D ahora nos falta control D clic derecho ahora estamos en el eje de las Ys control D clic derecho ok perfecto mas o menos asi queda nuestra empresa mas o menos asi queda nuestra empresa deja ver cuanto tiempo llevo 30 minutos es poquito ok perfecto ahora vamos a agregarle ya lo lo que debe de ser vamos a ver vamos a seleccionar esta parte control S y CUTDORSTUDES DELETE ok ahora vamos a ver el chip A y vamos a agregar un cc object y un CUTDORSTUDES DELETE vamos a agregar un CUTDORSTUDES DELETE este vamos a agregarlo por aqui mas o menos aqui asi no se donde este es donde ustedes lo quieren poner aqui es donde se va a conectar alguna carretera o si ustedes lo quieren conectar con alguna carretera si no literalmente no importa mucho es cuestión de que este porque es obligatorio lo único RZ90 para RZ90 para que esta apuntándose ya SHIFT S CURSALL CURSALL TO SELECT SHIFT A REFALVOCATOR y este que esta aqui este si lo pueden poner hacia donde quieran da lo mismo si quieren ponerlo aqui en medio esta ok nos vamos a ir a ahora aqui ya tenemos estos dos nos vamos a ir a uno de los dos seleccionados yo seleccioné este que esta aca y nos vamos a ir a donde dice node index en esta cajita node index y le vamos a dar uno y vean como cambio de color de color rojo a verde este ya lo tienen que ver si ustedes ya ubicaron algún mapa o creadores de mapas ustedes ya tienen que saber como funcionan estos de los nodos ok después de esto metemos a nuestra pieza a nuestra si nuestro root para que se hagan parte de por aqui viene lo importante para que funcione vamos a dar SHIFT A vamos a darle un PROFOCATOR y vamos a darle un SPAWN POINT este SPAWN POINT lo vamos a poner mas o menos a la altura de este esta es la parte a este que esta aqui va a ser la parte como visual de el camioncito osea de donde van y donde van y toman la carga presionan enter para ver que tipo de carga o asi o donde la van a dejar ese como simbolito simbolito verde que se aparece cuando van llegando las empresas ese va a ser ok vamos a agregarle aqui en el SPAWN POINT y vamos a ponerle SPAWN POINT y va a ser un COMPANY POINT va a ser COMPANY POINT y lo metemos aca adentro vamos a darle SHIFT A vamos a darle un PROFILE LOCATOR y va a ser otro SPAWN POINT vamos a agregarlo ok lo que sigue va a ser de donde van a aparecer los trailers con los cuales van a ser las cargas osea donde van a aparecer en este caso yo voy a dejar una aqui y no una aqui y otra aca lo agregamos hacia aca perfecto perfecto mas o menos hay asi ok pongan mucha atencion en esta parte ven esto ve que tenemos 4 ejes un rojo mas menos oscuro un mas oscuro un rojo mas este un verde y un verde fosforiloco el verde fosforiloco es el lado hacia donde van a apuntar los trailers si aca me refiero a ese donde van a aparecer por ejemplo si ustedes van a dar un RZ y le damos hacia aca ustedes de aqui el trailer va a aparecer hacia aca entonces ustedes van a tener que enganchar la carga hasta aqui aqui en este punto es lo que no queremos entonces vamos a darle RZ vamos a darle en 180 grados para que aca ustedes agarren la carga enganchen la carga aqui ok vamos a darle shift va a ser aqui va a ser un trailer que es importante es trailer simple hacer el trailer ahi vamos a darle shift S cursor to select shift A profile locator spot point y vamos a hacer lo mismo igualito lo mismo aqui en esta parte lo acomodamos en medio le vamos a dar RZ 270 270 grados para que aparezca hacia donde queremos nuestro de estos si no no mas le dan RZ y ustedes van moviendo descendiendo aca este tambien va a ser trailer perfecto metemos metemos ahora vamos a ver shift A vamos a profile locator spawn point esta parte que aqui vamos a ponerla aca de este lado igual recuerden RZ 270 para que aqui esta es donde vamos a descargar descargar y no tengamos complicaciones va a ser lo mismo pero en vez de aca de ponerle en vez de ponerle trailer va a ser un load este va a ser este load va a ser el facil un load easy la carga facil vamos a agregar otro que es el el de pues el mediano RZ 270 y va a ser un load medium perfecto vamos a seleccionar este que esta aqui shift S culture plus delete perform blockator spawn point y esta parte que esta aqui mas o menos va a estar por aqui asi mmmmm mas o menos aqui asi RZ 270 recuerden para que salga bien aqui vemos tantito hay mas o menos para que aparezca y esta va a ser un load hard este va a ser el dificito ok metemos nuestras de estas perfecto aqui ya pusimos todos los nodos que se ocupan no se ocupan mas ya ustedes si quieren poner ah nodos de lamparas y eso pues ya ustedes se los ponen ah ok mas de una vez se los voy a poner hay que ponerle uno shift A select y vamos a ponerle ah vas a ponerle un profile locator va a ser en vez de spawn point va a ser un sync vamos a agregar aqui esto lo vamos a agregar hacia abajo hacia a este lado aqui la vamos a poner es un sync ah va a ser una lampara aqui vamos a tener la lampara lampes strip double ah lampes pack ah el que quieran ponerle esto para que les aparezca esto ustedes tienen que tener en su base en su carpeta base van a tener que tener todos los devs esos los extraen desde el juego como cuando son para extraer algún camión o etc etc ok va a ser esta y luego shift D para copiarla aqui vamos a poner otra lampara shift D lo copiamos aquí vamos a poner otra lampara shift D lampara shift D lampara shift D shift D lampara eh mas o menos algo asi ya metemos todos estos ningún problema vamos a meter vamos a meter perfecto ya quedo mas o menos ahi asi ahora otra de las cosas importantes vamos a ir a donde esta el root ya se hace parts aqui vamos a agregar otra parte la primera la vamos a llamar bis la bis es la vista como se va a ver todo aqui la parte otra va a ser la colision ustedes aqui pueden agregar los objetos que ustedes quieran vamos a agregar una variante ok ahora vamos a seleccionar este objeto que esto ocupamos que sea una colision le damos shift D click derecho y aca asignamos asignar shift D click derecho 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 call asignar shift D click derecho 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 asignar shift D click D click derecho asignar Shift D, clic derecho, asignar Las rayas Shift D, clic derecho, asignar Shift D, clic derecho, asignar Shift D, clic derecho, asignar Las paredes Shift D, clic derecho, asignar Estas paredes que están aquí Shift D, clic derecho, asignar Esto que está aquí Shift D, clic derecho, asignar los postes chip B, clic derecho, asignar esta parte del alambrado chip B, clic derecho, asignar esta parte que está aquí chip B, clic derecho, asignar la puerta, chip B, clic derecho, asignar chip B, clic derecho, asignar ahí está ok, listo, ya tenemos nuestra base lista perfecta, ya acomodadita ahora vamos a ok, perfecto ahora vamos a exportarla aquí nos vamos a ir acá a este lado vamos a seleccionar el root o sea que está acá, y vamos a seleccionar aquí donde dice export, vamos a seleccionar la carpeta donde vamos a exportar que es la carpeta donde agarramos los las texturas select directory exportamos, esperamos a que nos exporten esto puede tardar dependiendo de su computadora y dependiendo de que tantos modelos le dan aquí dice que grease is missing V acá por lo regular también puede les puede pasar estos errores de top de vehículos de perfection no les hagan caso más bien los que vienen acá abajo el gris que es esta que está aquí nos faltó asignarle en su desktop le faltó asignarle su Vmap vieron nos vamos, regresamos acá a este lado clic close lo volvemos a exportar ahora nomás nos tendría que aparecer el anuncio de los top ahí está, listo ahora en esta parte vamos a crear vamos a darle en su llavecita mod paging american tricks simulator o en su caso euro truck ya no tengo euro truck así que yo voy para american tricks simulator le ponemos el mod name no importa como auto clean quitamos auto export no compression clickeamos esto y le vamos a pack mode ya después de esto nos va a salir esta consola esperamos a que salga todos los comandos y se cierra, ella solo se va a cerrar en caso de que tenga un error ahí se los va a decir les va a decir ah pues que tienes un error que porque trató de exportar tal que tantas texturas si pasa eso por lo regular es que tienen más archivos o más modelos dentro de su tarjeta su carpeta base yo digo que recomiendo que en su en su base aquí en esta que está aquí en su base tengan pues sus carpetas normalitas pero en las carpetas que yo tengo vamos a hacer un perfab gastores pero aquí por ejemplo en model no tengo nada y en building no tengo nada entonces es recomendable después de esto vamos a ir a mod y vamos a ver que se nos no se nos creó vamos a agarrar esto que está aquí vamos a darle prefab quitamos esto que está aquí lo descomprimimos y eliminamos no se que está ahí bueno en el siguiente video les enseñare ya como crear todo lo que viene siendo los archivos los divs los puntos si para que ya queden en su en su juego y sea una una empresa 100% ya funcional bueno nos vemos hasta pronto bye